Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo me llamo Juanita y el día de hoy vamos a seguir con lo que les dije la vez pasada de los 5 libros mejores que me he leído pero el día de hoy les voy a recomendar las 5 mejores series que me he visto en toda mi vida como les dije en las 50 cosas sobre mi, puedo decirles que he empezado muchas series, no he terminado muchas, de verdad que no he terminado muchas pero he visto pues me faltan algunas una temporada o así, entonces voy a decirles que hasta hoy he acabado pues porque hay unas que aún están en emisión, pero hay unas series que me parecen excelentes pero nunca las he acabado entonces siento que no está bien decir de que me parece excelente una serie si no me he acabado la última temporada como Bates Motel no me he terminado la última temporada, aunque me encanta la serie, entonces ese tipo de cosas no las voy a decir voy a decir las series que me he terminado todas y al final les voy a decir dos series que no incluí en la lista pero porque son series que siento que, o sea, tendrían que estar ahí, o sea después les explico pero, entonces vamos a comenzar con las primeras 5 series, lo mismo que en el video de los libros esto no tiene un orden en específico, solamente dije las 5 series que me he visto todas y que de verdad amo entonces vamos a comenzar la primera serie que creo que todo el mundo debería de verse y es una de mis series favoritas es Friends Friends, de verdad, yo no sé si hay una persona de quien no sepa que es Friends de verdad que es de las mejores series que han salido es una serie de comedia que cada capítulo es diferente o sea, sí tiene como conexión entre los capítulos pero no es como una serie normal de que sigue la misma trama todo el tiempo no que cambia, 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 cambia es de los 90's, está Jennifer Aniston pues por si necesitan como un nombre conocido si no conocen la serie, lo cual sería muy raro tiene como 10 temporadas creo pero de verdad es muy muy entretenido, los capítulos no son largos y me río mucho y sí, es muy divertida la serie, me encanta y una de mis capítulos favoritos de todo el mundo es el de cuando se van a Las Vegas que Rachel y Ross se emborrachan bueno, sí, yo creo que ya saben cuál es ese me da mucha risa o en el que Rachel le dice, así se llama creo que se llama así el capítulo Rachel tells Ross, algo así The One, The One with Rachel tells Ross no sé ese es de la temporada como 8 o algo así son mis dos capítulos favoritos por si quieren verselos y no saben nada de la serie, solamente quieren verselos pero de verdad, esa serie me la he visto muchas veces y yo amo Friends y entonces y a veces cuando digo como de ay no o cosas así de momento a otro porque no sé es Friends y me encanta y tengo una camiseta de Friends y me la pongo mucho y la amo entonces sí, vayan a verse Friends que está Netflix, de hecho y en Netflix Estados Unidos ya casi sale pero nosotros no estamos en Estados Unidos entonces ahora está Friends para nuestro alcance en Netflix un disclaimer que tengo que hacer también es que este no me he visto buscando Alaska entonces no puedo hablar de buscando Alaska entonces hasta ahora no me he visto buscando Alaska y estoy esperando, no sé a que alguien me dé una cuenta de Hulu o algo pero necesito verme buscando Alaska entonces vuelvo a dar la misma la misma petición si alguien de ustedes se ve una cuenta de Hulu déme la si sea por un día y cambie la contraseña no me importa pero necesito verme buscando Alaska gracias la segunda serie que les voy a mencionar yo creo que ya la mayoría de personas se la ha visto porque es muy muy famosa y fue muy exitosa tanto de que confirmaron una tercera temporada antes de que saliera la segunda temporada les estoy hablando de espérame les estoy hablando de la serie Elite también esa sí es una original de Netflix yo amo esa serie de verdad yo no veía series españolas se los juro yo en tratar de empezar La Casa de Papel no me odian pero no me gustó La Casa de Papel traté de empezármela a ver no era capaz como de escuchar el acento me molestaba porque siempre había visto series en inglés entonces era extraño ver una serie en español pero empecé 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 y entonces como hay también tan por ejemplo está Ana Paola que hace el U ella es mexicana entonces no siempre se escucha el acento español y y sí entonces es más fácil de digerir es buenísima de verdad a uno lo engancho de una manera loca pero loca es loca es una serie de drama por los que no la conocen porque siento que ya todo el mundo se la ha visto y está muy de moda Elite en este momento trata de unos chicos que entran a un colegio de ricos de niños pupis de España y allá ocurre un asesinato de una pelada entonces estamos hablando como quién es el asesino y todo eso pero pues en realidad como que siento que está lo que hace que es tan exitosa y como que llame tanto la atención ni siquiera es eso porque eso es una trama digamos entre comillas simple porque muchas series tienen esa trama de que el asesinato de alguien pero de verdad que es espectacular y siento que lo que es lo que llama la atención son los personajes porque hay mucha variedad de personajes está la niña la niña como pupi mexicana que es como dicen dice la otra vez la barbie mexicana que es Lu que es de Ana Paola que así está mi persona favorita la amo es Carla Carla es la niña pupi pero la española la marquesita que es como está un poquito loquita pero no sé no sé me encanta ella está también Guzmán que es el hermano de la niña esa la niña que mataron está Nadia que es de la cultura de las chicas que se ponen los turbantes todo entonces es mucha variedad de personajes y en la segunda temporada tenemos a Cayetana que es una pelada que se está haciendo pasar por una clase alta bueno si me entienden entonces la variedad de personajes de verdad que hace que la serie sea muy entretenida y tienen mucha química los personajes y las personas que son en pareja o así lo hacen súper bien y de verdad eso es lo que a mí personalmente me atrae más de la serie la tercera serie de las que le voy a hablar estoy muy molesta porque la tercera temporada no la han querido subir a Netflix no entiendo por qué pero es Dynasty esta serie también es de drama pero no sé por qué tiene mucho tí como mucho chisme en todas los capítulos siempre pasa algo de chisme es como guau en esta serie está Elizabeth Gilles no sé bueno la de Victorious esta Jade West de Victorious ella sale ahí es la primera principal de hecho trata de una familia que tiene una empresa de energía y está como y son muy muy millonarios pues y entonces es como la dinastía de ellos allá entre todas las todas las empresas y bueno sus dramas personales ahí como ya como familia que este se consiguió que el señor ese se consiguió una esposa entonces a Fallon que ahí se llama ella es la persona principal no le cae bien entonces ellas se agarran se mechonean se sabotean los proyectos o sea si me entienden es como el drama de la gente millonaria no es como un drama básico como de que de la niña que se enamoró del chico malo no es como el drama familiar pero de una familia multimillonaria pues entonces ahí están ellos con sus lujos sus cosas pero también están con sus dramas más de todo familiares y también empresariales porque hay mucho drama empresarial también de verdad la serie es buenísima tienen que versela pero no entiendo por qué porque Dynastie es como digamos como original de Netflix en otros países en realidad no entiendo muy bien ese cuento pero cada semana cada sábado subían un capítulo pero entonces salió la tercera temporada y no han subido ni siquiera un capítulo entonces no entiendo qué está pasando entonces estoy muy molesta y me va a tocar Piratier no sé la tercera temporada o algo no sé la siguiente serie de las que les voy a hablar que es la número 4 es una serie que salió hace poquito la segunda temporada y siento que yo sentía de que casi nadie hablaba de esa serie y luego encontré mucha gente que se la veía y no sé pero esa es la primera serie que veo que es de un lenguaje que no entiendo yo yo entiendo un poquito de italiano pero no tanto entonces estoy hablando de Baby también es una original de Netflix esta serie esta serie trata como lo que es el trata de blancas y todas esas cosas siento yo pues porque es de dos amiguis y también es de la con la crema innata italiana pero ellas empiezan bueno una de ellas empieza como a decir como a prostituirse pero ella si es porque necesita la plata y la otra lo hace porque le da la gana porque le gusta hacerlo pues después ya se meten como ahí como un cuento feo porque no es o bueno tienen en cuenta de que este tipo de negocios de narcotráfico o ese tipo de cosas más más heavy pues el mundo no es tan tan lindo como se hace parecer entonces ellas se meten ahí con gente peligrosa y bueno son peladas de 16 17 años creo entonces pero es muy buena y aparte tienen incluyen mucho como la de las redes sociales entonces ella se ve que está viendo las historias de instagram de tal persona entonces ah mira está en tal parte porque hizo historias de instagram o así y de verdad es muy muy buena les recomiendo que se la vean yo la veo en italiano con subtítulos en español porque a mí me gusta ver las series en el idioma original que son y pues si está en italiano me la voy a ver en italiano y aparte me encanta y no sé los personajes no tampoco son como tan wow como profundos y eso pero la trama sí me parece muy entretenida muy chévere entonces deben de versela y la última serie de las que les voy a hablar siento que también ya todo el mundo no saben cuál es y es otro original de netflix y es no sé cómo se llama en español es chilen adventures of sabrina bueno sabrina pues la bruja la bruja adolescente pues es la vieja la de la época de mi mamá es sabrina esa serie me encanta de verdad me fascina todo lo que es las artes oscuras entonces porque siento que no muchas series abarcan de esa manera como satanás y esas cosas porque en realidad ellos parece como si estuvieran diciendo o no sé si es verdad que hagan esos conjuros y sean de verdad porque hablan en latín y cosas y entonces también me da miedo que estén invocando algo ahí sin que uno sepa es muy bueno hablar de lo del señor oscuro que no sé qué ellas son brujas pero también tiene que ver mucho con el tema más heavy de las cosas satánicas y todo pues realmente si ustedes son como un poquito temerosos de esas cosas así como satánicas o así pues obviamente no se la vayan a ver porque pues les va a dar susto pero si no les importa les da igual o les interesa pues véanselas muy buena y está mezclado también como con el drama adolescente de la de la de la chica que es mitad bruja mitad adolescente que no sabe si quiere ser completamente bruja o completamente adolescente tiene a su novio tiene a sus amigas pero está como en el proceso ahí maluco está con sus dos tías que son brujas y si está como en un proceso complicado pero en realidad la serie es excelente les recomiendo mil 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 por ciento que se vean esa serie y como les dije al inicio hay dos series que les voy a mencionar que yo no quería poner ahí pues porque son como muy obvias la primera es Pretty Little Liars que siento que esa también es muy muy famosa esa serie y yo me la vi toda a partir de como de la de la cuarta o quinta temporada yo me la empecé a ver en emisión de verdad yo amo esa serie se acabó hace uno o dos años no sé hace cuánto se acabó tiene siete temporadas si mal no estoy trata de unas amigas son Aria Spencer son cuatro amigas bueno en realidad son cinco amigas son Aria Spencer Hannah Emily y Allison entonces un día están en un como una pijamada y Allison se pierde y entonces ella se desaparece y después se encuentra en el cadáver de Allison y entonces las cuatro amigas se vuelven a reunir que no sé qué para el funeral de Allison cuando ahí les llega un mensaje de que alguien las está observando que no sé qué y que se hace llamar entonces A es A de Allison que tal cosa entonces en realidad toda la serie es que esa ente anónimo A las está pues jodiendo la vida pues y es muy buena y aparte los dramas personales de cada una de las peladas son muy interesantes y y aparte A es muy mala o sea de verdad se mete como con los dramas de las pobres chicas y todo porque A sabe todos los secretos de las de ellas de las de las peladas entonces juega con la cabeza y así y todo entonces es muy buena esa serie se las recomiendo de verdad vean es la que engancha mucho y la última serie de las dos que obviamente son como las series que siempre obviamente iba a mencionar es Gossip Girl esa también es muy muy famosa esa trata de la crema innata de Nueva York ellos hay un blog de chismes que llama Gossip Girl entonces siempre se centran los chismes pero así jugosos pero feos de la crema innata que son unos pelados pues la protagonista principal siento que Serena Van Der Woodsen y Blair Waldof Waldof no sé no sé cómo se pronuncia ese apellido y ellas y aparte de eso pues cada una tiene sus novios y es un chisme y un chismerío pero súper heavy de todas ellas entonces ese ente también anónimo de Gossip Girl empieza a contar como sus chismes a diferencia de Pretty Little Liars ahí como que las las cuasi tortura y hasta hay veces en toda la serie que las secuestra y como con sus traumas y cosas pues les hace cosas feas pero en cambio en Gossip Girl solamente cuenta como los chismes pero ojos chismes así como por ejemplo no sé digamos que yo 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 me me chupetí con el novio y mejor amiga ¿cierto? entonces nadie sabe nada pero Gossip Girl termina sabiéndolo entonces publica de que yo me chupetí con la novia amiga entonces obviamente pues o sea eso es como un ejemplo pero son chismes así como súper 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 heavys y es muy bueno y aparte está todo el chisme de que son multimillonarios y que no les importa nada porque tienen mucha plata y cosas y después se meten ahí unos problemas con la policía bueno es muy buena también véansela si no se la han visto entonces ahí están son dos de mis series que son como que obviamente las iba a poner y no las quería poner ahí porque eran como muy obvias entonces quería dar más variedad y por eso las puse bueno acá llegó el video de hoy espero que les haya gustado mis cinco recomendaciones y si se han visto alguna esas díganme en los comentarios cuáles se han visto o si les gustó o no les gustó las series que les recomendé o qué pero en realidad véaselas que si les digo que son buenas es porque son buenas y no se pongan ahí que hay que porque son series de niñas no pues si ustedes les gustan pues véaselas las series no tienen género en realidad entonces no sé queden enfancillados en eso de que si es Pretty Little Liars un niño no se las puede ver no eso es una vil mentira entonces espero que les haya gustado si les gustó este video quieren ver más denle me gusta por acá abajito y también denle suscribirse en un botoncito rojo que está por acá abajito aparte piquen en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video no olviden seguirme en mis redes sociales que tengo insalmente en Twitter en Twitter mantengo las 24 horas del día de verdad yo amo Twitter y sin más que decir nos vemos dentro de 8 días el próximo domingo a la misma hora por este canal adiós